Porque Alto Laran lo pedía Porque su gente lo reclama ¡La proquesta! Baila y goza totalmente gratis, gratis En la gran serenata internacional de Alto Laran Con los más grandes en concierto Sobredosis de amor Sábado 28 de enero, en su estadio municipal Desde las 8 de la noche, llegan los mejores ¡Prométeme! Representando la cumbre latinoamericana De la música Pelo de Ambrosio Y su espectacular banda Pata María Frente a frente A la orquesta sensación del momento Nadie nunca siente La gran orquesta internacional Con las mejores voces del Perú Sobredosis de pasión Junto a ellos La salsa más romántica del mundo Con los titanes de Colombia De Oscar Quesada Y es que nunca pude dejar ¡Sí! Tremendo triplete bailable Por el aniversario de Alto Laran Sábado 28 de enero Desde las 8 de la noche Ven al estadio municipal ¡Ingreso libre! ¡Me gusta todo! ¡Escenario gigante! ¡Fuerros artificiales! ¡Seguridad garantizada! ¡Invita! ¡Doctora Ana Sotejani Altamirano! ¡Alcaldesa! ¡No te lo puedes perder! 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 ¡No te lo puedes perder!